¿Qué es el Ateneo? Estamos acá con más de 47 instituciones educativas, entre terciarios, universidades, institutos. Es variada la oferta que tienen los alumnos. Este año innovamos con un sistema de pulseras, donde en la entrada del Ateneo se hizo un vallado con tres caminos, los cuales tenían para elegir ellos, si estaban decididos, si estaban en duda o si la tenían clara. Lo digamos en tres colores, como si fueran los colores de un semáforo, amarillo, en duda, verdes decididos y rojo, que no tenían mucho idea. De esta manera, los alumnos ya ingresaban o ingresan con las pulseras y las universidades tienen una orientación más o menos en cuanto a qué ofrecerle, en cuanto están decididos o están en duda. Después contamos también, paralelamente a lo que es la Expo, con dos charlas orientativas de dos disertantes de Molino Cañuelas, los cuales siempre son los autoeficientes y nos dan un apoyo importante en este evento. Una de las charlas la está brindando Enrique Pérez, que es el director de Cañuelas PAC, el gerente de compras de Molino Cañuelas, el cual está hablando sobre su trayectoria de vida en estos 30 años de la empresa, en los más de 30 años que se encuentra la empresa. Luego, también tenemos una charla que la brinda Victoria Bay, también de la misma empresa, de Molino Cañuelas, de Recursos Humanos, la cual nos está dialogando sobre el paso de la escuela al trabajo o al estudio, cómo armar un CV y un montón de tips que son de ayuda para los adolescentes en esta etapa de cambio, de terminar la escuela y saber qué hacer. Así que, bueno, los esperamos, ya estamos concluyendo lo que es el turno mañana, donde esperamos a más de 700 alumnos y creo que así fue porque en un momento estuvo colmado de escuelas públicas y privadas de nuestro distrito y esperamos más o menos 400 chicos para el turno tarde, que se desarrolla de 13 a 15 horas. El turno mañana fue de 10 a 12, ahora estamos ya casi en un corte y se vuelve a retomar a las 15 horas. ¿Qué dice el personaje de algún stand, digamos, que viene a Cañuelas? ¿Qué le parece esta movida? La verdad que, mirá, es el sexto año, contamos siempre con las universidades, el apoyo, o sea, ya levantamos el tubo, empezamos a organizar con muchos meses antes y ya nos reconocen y eso es bueno, vienen siempre muy agradecidos. Igualmente, de todas formas, nosotros les apuntamos junto con la carpeta cuando se acreditan una encuesta, la cual ellos puedan poner sus inquietudes, sus cosas para modificar, en cuanto a nivel organizativo, cosas positivas. Así que la mayoría, en los años anteriores, se fueron conformes, así que esperemos que este año sea también uno de esos. Sacando lo que es capital central del programa de Buenos Aires, de nivel regional, ¿hay algo parecido a esto o de caída de experiencia pública para hoy? Mirá, por lo que tenemos en conocimiento a nivel regional, lo que son las ciudades vecinas, no tenemos en conocimiento un evento de esta magnitura. Hace un rato nos llamaron de los medios de Lobos, que estaban al tanto, pero no tenían un evento, por lo tanto, invitamos también a la comunidad de Lobos, a través de las radios que nos llevan de allá, para que se acerquen alumnos o particulares que vengan a visitar hasta las 3 de la tarde, pero no tenemos conocimiento de que sea a nivel regional un evento. Incluso nuestro desafío es hacerlo a nivel regional y contar con la visita también de escuelas de otros distritos, ¿no? Así que año a año van creciendo. Año a año vamos creciendo, es la idea, nos vamos proponiendo nuevos desafíos. Vos pensá que yo en este momento tengo 25 años y estoy desde los 19 con este proyecto y los primeros años fueron de mucho trabajo, ahora ya tenemos una estructura armada. Está más aceitada. Claro, está más aceitada. Igual no hay duda de que termina esta edición y en un mes o dos meses ya estamos trabajando para el año que viene, porque es, aunque no lo que hay, es mucha logística, muchos llamados. Así que bueno, estamos muy contentos. Y esperamos a todos.